No me quiero marcar todo, estoy inconsciente, me perdiendo, no quiero alejar tu futuro visual. Siempre, siempre, mientras me encuentras yo te sé, siempre, 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 siempre yo, trabajaré por mi Señor, como hermanoanden. Siempre, siempre, mientras me encuentras yo te sé, siempre, siempre, siempre yo, trabajaré por mi Señor, como sagradar. Siempre, siempre, mientras me encuentras yo te sé, siempre, 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 siempre yo, Me apagaré por ti, Señor ¡Ocloró! ¡Siempre, siempre!